...intenta Ibanez, lucha, Solé, mira la pelota que le metió a Noué, tiene el segundo, está habilitado, Noué para el segundo, Noué para el segundo, tiró gol... ¡Gol! 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 De Flandria apareció habilitado Noué y se hizo camino al andar para encontrarse con la gloria, para definir entre las piernas del arquero Aquino en un partido bisagra, para ver de qué estaba hecho Flandria, para ver si realmente tenía carácter de seguir peleando el campeonato, Noué para el segundo grito ante el campeón, Noué para Flandria. Una, dos, colegiales, cero, hay campeonato abierto en la primera vez. Bueno, definió bárbaro esta bocha hermosa de Solé para Noué, que no se puso nervioso entre las piernas de Aquino, pero todo nace en un robo, en un pellizco de Joaquín Ibanez. Y vuelvo a repetir, para mí un monstruo el 10, que no solo juega e hizo el primero, sino que además recupera.